Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin dudarlo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un diecinueve antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensando, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó, y a cambio recibieron malas, muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Un patriota es puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí, policías, militares, un orden de reprimir. Fue en la upolio el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de sesenta y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto, a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán coordinados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra en el horror. La penumbra no ha vencido, al gigante moribor. Porque luchamos, la victoria ya está cerca, no tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vayan, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, 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 se va el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra en el horror. Volveremos a ser libres, combatientes del valor. Buenas noches, buenas noches, buenas noches hermanos nicaragüenses. Saludos a todos los hermanos que se encuentran en cualquier parte de Latinoamérica y el mundo. Bendiciones a todos los hermanos que están conectados a la transmisión. Saludos a Zadita de Los Ángeles, bendiciones. Joaquín Sánchez, Comando de la Libertad, bendiciones. El tío Filomeno, saludo mi hermano, el tío Filomeno, bendiciones. Bendiciones, saludos, saludos a esta hora. Gracias a Dios por un día más de vida. Gracias a Dios por continuar firmes y dignos. Firmes y dignos, gracias a Dios. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Saludos, saludos, saludos. Florentino Dávila, bendiciones. Así que mi hermano Melvin Centeno por ahí, por Miami. Saludos hermanos, bendiciones, saludos. Bueno, a ver qué día vamos a pasear ahí, a darle una vuelta por la playa en Miami con nuestro hermano Melvin Centeno. Saludos a nuestro hermano Federico Celedón, saludos. Mi hermano, bendiciones. Luis Argenial, bendiciones. Catalino Barrera, mi hermano, saludos. Solonica, Nicaragua, bendiciones. Gracias a Dios. Bueno, aquí estamos, aquí estamos de nuevo, otra vez más, luchando, luchando. Y seguimos hablando y levantando la voz por Nicaragua, por los secuestrados políticos, por Nicaragua, por todos los hermanos exiliados, tanto en Costa Rica como en diferentes partes de Latinoamérica, que se encuentran desplazados por la dictadura criminal del FSLN. Saludamos también a nuestro hermano Gerald Hernández. Bendiciones Gerald, saludos. Saludos, saludos, saludos. Rancho Grande, ese azul y blanco. Bendiciones, bendiciones. Bueno, hoy es un día, el día de Luther King. Luther King. Bueno, un día muy especial en los Estados Unidos de Norteamérica. Y quería tocar un tema sobre lo que está pasando. Nicanor vencedor, bloque de unidad nacional nicaragüense en Guatemala. Saludos, bendiciones. Un hombre que está también guerreando en contra de la tiranía, en contra de la corrupción, en contra de los infiltrados, en contra de los que se aprovechan de la lucha, dice por ahí. Saludos hermano Héctor Jaque, bendiciones. Saludos, saludos, saludos. Bendiciones Héctor, ¿cómo estás? Bendiciones, saludos por ahí. Bendiciones, bendiciones. Imelda, Imelda mi hermana, bendiciones, saludos. Bendiciones, compartan la transmisión. Bueno, ya sabemos que estamos retringidos, pero no importa. Démosle, démosle hasta que el cuerpo aguante. Bendiciones a todos los hermanos allá en Indianápolis. Bendiciones, saludos. Bueno, en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, Canadá. A los hermanos que están en España. A ellos en España ahorita está amaneciendo. Así que bueno, esperemos. Bueno, hoy amaneció, pues yo no sé cuánto tenemos de diferencia de hora. Pero bueno, más sin embargo, saludos a nuestra hermana Gio Corrales. Por cierto, felicitaciones hoy porque miré que he tenido un evento muy hermoso allá en Miami. Bendiciones, saludos. Gracias a todos los hermanos nicaragüenses que están hoy en la transmisión. Y bueno, pues, creo que tenemos, hay serios problemas con un asunto de esta gente que viene en caravana. Bueno, no sé, pues, quién está organizando esto. Podría ser Daniel Ortega, podría ser Orlando Hernández, podría ser todos estos piricuacos que están haciendo eso de madre para que dañar la estabilidad. No solo de Centroamérica, no solo de Nicaragua, no solo de Honduras, sino que toda la nación latinoamericana. Es un cáncer que está jodiendo en estos tiempos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Recordemos el nuevo orden mundial, pues, y que no me quiero meter tan a fondo sobre eso. Pero vienen momentos de que tenemos que poner la barba en remojo, como decía mi abuelita. Así que hermanos, pues, les agradezco. Hoy estamos viendo muchas, muchas cosas diferentes. Este año 2021 ha venido un tiempo de, bueno, viene el tiempo de que supuestamente ya están hablando de elecciones en Nicaragua. Elecciones sin condiciones, ¿verdad? Por cierto. Y en lo que se respecta a mi programa, yo soy una persona que realmente quiero que las cosas las hagamos bien. Pues, yo como nicaragüense les digo sinceramente, hagamos las cosas bien, hermanos nicaragüenses. Nosotros no venimos a esta lucha para que dejen a Ortega en el poder, con elecciones, con diputación. Dos diputaciones van a dejar a Ortega, con dos diputaciones. Bueno, diputados del Frente Sandinista. Si no queda Ortega, quedan los hijos, la Murillo, la Bruja, o queda Porra, o queda uno de estos criminales que hoy pusieron la cadena perpetua. ¿Verdad? Entonces, hay que pensarla, piensenla, muchachos. Una cosa es ponerse de candidato, ¿verdad? Eso se oye bien, ¿verdad? Qué bueno que hay gente nicaragüense que aspiran al poder, que aspiran a estar en un cargo público. Pero, recordemos, saludos de Meli Reyes, bendiciones a esta chavala guerrera también. Pero, recordemos, recordemos que detrás de cualquier negociación, de cualquier situación, primero tienen que consultarlo con el pueblo. Nada de dedo, papá, nada de dedo, porque para dedo ya tenemos suficiente con el régimen, cuarenta y pico de años. Bueno, de que llegaron, pues, estos criminales. Y, yo creo, de que, miren, ya ahorita ya somos 17, 17 hoy. Hoy es 17 de enero. 18 de enero, por cierto. 18 de enero. Saludos a Marvin Obando. Saludos a Dirian Gen. Saludos a Dirian Gen, a todos los hermanos que están entrando a la transmisión. Les agradezco que compartan. Hombre, poniéndome del lado de los que están deseando. Elecciones y una salida pacífica en Nicaragua, hombre, ¿qué no desearía eso? Sería absurdo que yo le diría que yo no estoy de acuerdo en una salida pacífica, en una salida donde el dictador se vaya cuando pierda las elecciones. Porque sabemos que Daniel Ortega no tiene pueblo, no tiene gente, ¿verdad? Y que Daniel Ortega dijera, oh, pues, que perdí, me voy. Bueno, les dejo, les entrego los poderes del Estado, les entrego el ejército, les entrego la guardia orteguista, les entrego a los secuestrados políticos liberados, les entrego a los paramilitares desarmados, bueno, y el que va a dar el mando aquí está. Sería hermoso, ¿verdad? Porque sabemos de que el pueblo de Nicaragua está definitivamente queriendo que el régimen sandinista ya no esté más en el poder. Saludos a mi hermano Mauricio Navas, amador, bendiciones, mi hermano. Saludos a Ita Cortés, bendiciones a nuestra hermana Ida, también una mujer luchadora que ha estado en esta lucha ardua, ayudando y apoyando en necesidades a nuestro pueblo de Nicaragua, una mujer que tiene corazón y que realmente, así como muchos hermanos nicaragüenses, estamos en esta lucha ayudando para ayudar, como lo he dicho siempre, nosotros aquí en Estados Unidos estamos para ayudar, pero que hagan las cosas bien. Saludos a nuestra hermana Raquel Peña, bendiciones a Porfirio Berríos, hermano Porfirio, parte de un grupo que tenemos de trabajo, que estamos tratando de lograr ayudar también a Nicaragua en los próximos, en el próximo tiempo que tendremos. Esperemos que Dios nos siga ayudando para seguir ayudando de nuestra propia inspiración. Aquí nosotros no dependemos de organizaciones que tengamos que ayudemos, no. Aquí es de nuestro, que nosotros deseamos ayudar, ¿verdad? Y por otro lado, por otro lado, pues yo le digo a Juan Camanei, bendiciones Juan Camanei, bendiciones. Ah, ¿cómo le digo? Eso sería lindo, maravilloso. Unas elecciones libres, transparentes en nuestro país. Donde no exista un grupo criminal sicario como el de Ortega que está dispuesto a matar, que sabe que el pueblo ya no lo quiere y que realmente lo hemos visto, pues, y lo hemos podido ver con la represión. Daniel Ortega ha reprimido tanto al pueblo de Nicaragua que a todo el mundo le tiene miedo, pues. A esta gente les tienen un miedo tremendo y que realmente cuando miran un policía hasta los niños dice, ¡Ay, viene un policía, papá, mamá, ahí vienen los, no sé cómo le dicen, los zopilotes, ¿me entiendes? Ahí viene la guardia. O sea, esto ya se convirtió en una dictadura más, peor que la del tiempo de Somoza, pues. ¿Verdad? Porque si nos ponemos a revisar es muy diferente. Daniel Ortega ha venido trabajando, engañando al pueblo y lavando dinero con el narcotráfico, metiendo armas, haciendo lo que él quiere y, por último, asesinando, asesinando a gente indefensa, gente que no tenía armas, porque yo les aseguro, se los aseguro, que si este pueblo estuviera armado, Daniel Ortega, ni todo su régimen, ni todos los sapos, no contaran, ni tan siquiera lo encontrábamos, ni por historia, pues, ¿me entiendes? Así que es muy importante, hermanos nicaragüenses, que nosotros continuemos siempre, siempre trabajando en la firmeza, en la honestidad, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros continuemos firmes. La lucha no va a continuar, no va a parar ahí. Esta lucha va porque va. Nicaragua ya no quiere más sandinismo en nuestro país, definitivamente. Nicaragua quiere un cambio. Nicaragua ya quiere de que este régimen criminal desaparezca de Nicaragua. Desaparezca de Nicaragua. Nosotros en Nicaragua, definitivamente, y ya que ya se comenzó, pues, ya se comenzó, bueno, que se termine, pues. O sea, no estamos en esta lucha para estarle aguantando a un grupo de sicarios, que yo les aseguro, y que miren lo que les voy a decir, y se lo voy a decir fríamente calculado. Saludos a, bueno, a Rommel Armas, bendiciones también, a Rigoberto Laguna Alvarez, a Laura Rivera, bendiciones. Entonces, es muy importante, hermano nicaragüense, que nosotros, que nosotros, los que estamos en esta lucha, los que no necesitamos negociar, los que realmente queremos ayudar a Nicaragua, nos mantengamos ahí firmes. Y va a llegar un momento que nos vamos a tener que unir, todos, porque recordemos que tenemos que unirlo. No es porque nos querramos unir, no es porque nos caigamos bien, si a lo mejor nosotros, los nicaragüenses, somos bien peleones, pues. No, que no nos gusta, que criticamos, que el uno está mal, que el otro está mal. Y es que los nicaragüenses así es, pues. Eso no, eso no, nosotros no lo, no, 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 no le paremos balón a, como dicen los chavales. Pero recordemos que si nosotros amamos a la patria, tenemos que tratar de dejar las diferencias personales. Y tenemos que unirnos para ayudar en el momento necesario. Realmente es triste saber de que miles y millones, los millones de nicaragüenses que hay en Nicaragua, que casi son todos, incluyendo, muchos que han estado con el régimen, muchos sandinistas, que están trabajando para el Estado, que no quieren trabajar, saber nada de Ortega. Pero lo hacen, una, por estar en el trabajo, y otra, por no morirse de hambre, a lo mejor, o porque se acostumbraron a estar trabajando con este régimen chantajeado por ellos. Pero sabemos que Daniel Ortega está jodido, pues. O sea, que no tiene gente que lo apoye. Más bien, Daniel Ortega, todo el mundo lo odia. ¿Verdad? Dice mi hermana Diego Corrales, dice, hoy se celebró en el Parque Rubén Darío el homenaje a nuestro poeta Rubén Darío, quien nació el 18 de enero de 1967. Dice, aniversario 154. Saludo a Felipe Somoza. Qué bonito, ¿verdad? Que en Miami se pudo celebrar. Ya que en Nicaragua, el poeta Daniel Ortega, el poeta de la princesa, bueno, no pudo ni leer ni el comunicado que le estaba diciendo la chamuca. Qué horror, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos nicaragüenses, que todas esas tradiciones las sigamos teniendo, las sigamos teniendo. Es muy importante. Por otro lado, quiero también decirle a nuestros hermanos nicaragüenses, saludos a nuestra hermana Lisset Vega, quiero decirle a nuestros hermanos nicaragüenses, que a todos los que están organizados en diferentes organizaciones y grupos. En 1967, dice mi hermano, mi hermano Porfirio Berrío, es muy importante que nuestros hermanos nicaragüenses, que nuestros hermanos nicaragüenses, continuemos tal y como que en Nicaragua no haya elecciones. Los que estamos en Estados Unidos, los que estamos en Estados Unidos, no tenemos necesidad de apoyar unas elecciones sin condiciones. En primer lugar, en Nicaragua, en Nicaragua en primer lugar, necesitamos garantías. Si no hay garantías, no pueden haber elecciones. Y una de las garantías, una de las garantías, es la seguridad de todos los votantes, de los ciudadanos votantes, recordemos. Otra de las garantías, que saquen los expresos políticos primero. Otra de las garantías, que desarmen todos los paramilitares. Recuerden muy bien. Así que, recuerden muy bien. Tienen que desarmar todos los paramilitares que han venido asesinando a nuestros hermanos nicaragüenses. Tienen que meterlos presos. Eso tienen que ir a la cárcel. A estos paramilitares. Tienen que desarmar a estos criminales. Tienen que, es posible pedir aboliación del ejército. Recuerden, el ejército es parte de unos pilares fundamentales del criminal. Recordemos que Julio César Avilés Castillo es uno de los socios mayoritarios de Daniel Ortega. ¿Y quién es Daniel Ortega? El jefe de un grupo criminal terrorista llamado FSLN. Que ese es uno de los pasos que tenemos que dar en la comunidad internacional. La presión a la comunidad internacional, a la OEA, al Congreso, al Senado, a los federales. Para que toda esa gente, para que Daniel Ortega y toda su cúpula sean reconocidos como presidente y sean reconocidos como jefe de un grupo criminal que ha venido asesinando a los nicaragüenses. Y con esto no quiero decirle, hermanos nicaragüenses, que yo estaría de acuerdo o estaría repudiando unas elecciones. Al contrario. Yo desearía que en Nicaragua hubiera libertad y democracia y que en Nicaragua pudiéramos hacer unas elecciones libres y transparentes. Pero sabemos que eso no va a suceder en Nicaragua porque este sicario no lo va a permitir. ¿Me entienden? Y ya los veré. Yo me gustaría ver las caravanas de la oposición en las calles con sus banderas azul y blanco a ver cómo se van a poner estos perros criminales. Y yo así lo digo. Sin pelo en la lengua. Yo soy opositor. Yo soy opositor. Señor, yo no puedo venir aquí aunque sabemos que la diplomacia es importante, pero yo no puedo venir hablando aquí tan diplomáticamente cuando me refiero a estos criminales asesinos. ¿Verdad? Que no, no pueden tener cabida en nuestro país. Daniel Ortega califica para ser extraditado y ese sería uno de los puntos que nosotros tenemos que tomar en Nicaragua. Daniel Ortega tiene que ser destituido, arrestado y levantado como socio, como socio mayoritario de Nicolás Maduro que está ahorita, que está ahorita en la lupa como jefe de un cartel, del cartel de los hombres. Y eso es muy importante que nosotros denunciemos. Sabemos que en Nicaragua no se puede hablar, sabemos que la represión en Nicaragua está difícil, pero nosotros lo podemos hacer. Y si algunos hermanos no lo quieren hacer, pues mándenme lo que usted tenga de información si yo lo hago. Yo estoy metido en esto y yo no me voy a rajar. No voy a venir a cambiar mi manera, mi posición. Hoy, no, no se puede. Ya hay demasiada sangre derramada como para que nosotros no hablemos la verdad como estamos en Nicaragua. ¿Y cuál es nuestro propósito en Nicaragua? Nuestro propósito en Nicaragua, en esta lucha azul y blanco, es derrocar a este criminal, a esta dictadura, a este grupo de mafiosos sinvergüenza, corruptos, venga de donde sea. Recuerden, partidos políticos zancudos, la misma gente vieja. Hay gente tan vieja, pero tan vieja, de estar en la política en Nicaragua, que yo creo que estaba, yo los conocí y ya ellos estaban en la política. Han venido heredando la política como que si fuera una finca, como que si fuera un terreno, como que si fuera algo, un objeto, la política en Nicaragua, se la han venido pasando los unos a los otros. Y eso no puede seguir pasando en nuestro país. Las futuras generaciones, los tranqueros, los universitarios, los docentes, los médicos profesionales, ingenieros, campesinos, amas de casa, todos los nicaragüenses que han estado involucrados en esta lucha, son ustedes, hermanos nicaragüenses, los que tienen que estar al mando de la nueva Nicaragua. Nicaragua donde tiene que volver a ser república, donde la esperanza de todos los nicaragüenses es que en Nicaragua hay un cambio de sistema radical y definitivo. Esta lucha no puede terminar ahí nomás. La lucha tiene que continuar hasta el final. No podemos permitir que la sangre derramada quede infune. Ahorita, en estos momentos, Daniel Ortega está metiendo cubanos a Nicaragua por diferentes partes, por puntos ciegos, por avión, por donde sea está metiendo. Y todos esos cubanos están sacando cédula para votar en Nicaragua. Y nada es eso. Daniel Ortega está metiendo terroristas, rusos, cubanos, soviéticos, toda la vida lo ha hecho. Pero ahorita la está incrementando. ¿Y saben por qué? Porque tiene miedo. Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Daniel Ortega no aguanta una represión. No aguanta, perdón, una rebelión. Una rebelión. Daniel Ortega no aguanta 72 horas. Y todos esos asesinos que andan asediando a nuestros hermanos nicaragüenses. Todos esos que andan vigilando la casa, toda esa gente tiene... Lo siento. Lo siento mucho. Pero esa gente tiene que pagar. Toda esa gente tiene que pagar. Esa gente no es realmente bueno que quede en una nueva Nicaragua. Yo creo que el gobierno que toque en un futuro, en un futuro, tiene que hacerse cargo de hacer limpieza de todos esos sicarios. Recordemos que Daniel Ortega sacó no sé cuántos presos políticos. Alguien me podría... Perdón, presos comunes. Alguien me podría poner. Alguien me podría poner. ¿Cuántos presos comunes criminales sacó Daniel Ortega pactado para que fueran a ser sicariato en contra de lo azul y blanco? ¿Alguien me podría poner eso, por favor? Saludo a Francisco Ibarra, a Spencer Mejía. Bendiciones, mi hermano. Todos esos sicarios que hoy están violando, asesinando a hermanos nicaragüenses, es la gente que sacó a este criminal y el cual no sacó a ningún preso político. Es absurdo, ¿verdad? 25 mil, dice Marvin Obando. 25 mil presos comunes, criminales que sacó Daniel Ortega. O sea, hoy andan de paramilitares y policías. Qué desgraciado este Daniel Ortega más malo, ¿verdad? Definitivamente. Saludos a Karen Guam, bendiciones a Carolina. Ya llegó Carolina. Es increíble. Es increíble cómo vació de presos el criminal de Ortega y lo equipó y alguno los está entrenando. Los están entrenando para que en el momento de que el pueblo salga a votar, en el momento de que Nicaragua se levante, ellos empiecen a reprimir al pueblo y asesinar hermanos nicaragüenses. Eso es lo que toca, desgraciadamente. Y ustedes lo saben, no les estoy mintiendo. No les estoy mintiendo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, y por otro lado, están muchos hermanos hablando de candidaturas en Nicaragua. Pero yo te quiero hacer una pregunta a tu hermano que está en la candidatura y ojalá muy pronto voy a estar haciendo la entrevista a toda esta gente. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que le prometen al pueblo? En este momento de que Nicaragua tenga serios problemas de inseguridad. ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuándo van a salir los presos políticos? El pueblo de Nicaragua, todos los hermanos en las redes sociales han venido posteando libertad para los presos políticos. Se hizo la marcha de los mil pidiendo libertad por los presos políticos y a la OEA le valió un cero a la izquierda. Nadie, nadie ha hecho nada por esa gente que está presa, que está secuestrada. Ni tampoco nadie ha hecho nada por los asesinados. En Nicaragua no hay un día que no amanezca un azul y blanco muerto. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de querer ir a la elección? Y no es que nosotros, no es que nosotros, escuchen bien y compartan la transmisión, no es que yo esté queriendo boicotear un esfuerzo de que muchos hermanos nicaragüenses sé que lo están haciendo de corazón. Pero así como eso, hay muchos que lo están haciendo por dinero. A mí no me van a venir con cuentos que me asedian. Que me asedian. Uy, que estoy secuestrado. Déjense de mentira, hombre. Déjense de mentira. Que me asedian. Pregunten a dónde está Néstor Alemán. Pregunten a dónde está Carcache. Pregunten a dónde está Tembach Cedé, dónde duermen, cómo duermen. A ver si es cierto que los asedian. Que dejen de andar de mentirosos. Además, esos chavalos no pueden ser ni presidentes, ni vicepresidentes, creo, ni diputados. ¿Por qué? Porque esta lucha tiene que ser con gente que realmente sepa en el fondo lo que puede ser. Ellos son parte de esta lucha, más sin embargo, no todo el mundo puede ser presidente de Nicaragua. Definitivamente. Esto es más serio de lo que nos imaginamos. Ellos tienen que ocupar un puesto como representante del universitario. Como estar en una oficina, haciendo cualquier trabajo. Estoy de acuerdo en eso. Pero ya para ser presidente de Nicaragua, hay unos hermanos que dicen, no, pues, en contarse a salir de Ortega, cualquiera que quede, no. Por eso es que estamos donde estamos. Por eso es que venimos arrastrando con una maldición. Hay que poner gente responsable. Hay que poner gente que realmente no piense en el dinero. Miren, el problema de Nicaragua, y uno de los problemas más graves de Nicaragua, ha sido el dinero. El dinero. Daniel Ortega, dámele una high look ahí, por favor. Dámele a aquel que quiere una casa, dámele una casa. Dámele dinerito. Le aseguro que con 100 mil o 200 mil dólares se desmayan. Porque nunca han agarrado el dinero en cantidad. Entonces, de esa manera, es que Daniel Ortega ha venido trabajando. Y no quiero violentar ningún derecho de ningún nicaragüense, para que quedemos claros. No quiero dañar el sueño de ningún hermano que quiera estar en un puesto político. Ni aún, ni esos chavalos, pues. Digámosle que es bueno soñar, ¿verdad? Pero los tranqueros, ¿a dónde están los tranqueros? ¿A dónde está el representante de los tranqueros allí? ¿Alguien me puede decir quién está de todo eso, representante de los tranqueros? Sé que está uno que es representante de los capesinos. Sé que está otro que es representante de los MRS, de las feministas, que es Maradiaga. Sé que están los otros. Pero la verdadera gente de lucha no la veo ahí. Entonces, es muy importante que empiecen a trabajar. No estoy en contra de ningún sueño de ningún hermano. Pero quiero que sepan, hermanos nicaragüenses, no importa si fuiste de todos los izquierdos o de los... Eso no me importa. Es que realmente para mí no es esa la meta. La ruta de Nicaragua, por eso es que yo casi... Y aunque uno no quiera, se mete a hablar de las elecciones en Nicaragua. Aunque uno no quiera, cuando acuerdas ya te metes. ¿Verdad? Pero es que el momento, el momento de hacer presión para que este criminal dé el sí ante la OEA. Que la OEA ya sabemos que también son izquierdosos. Y que no les interesa la vida de los nicaragüenses porque ellos están ganando. Hombre, la OEA, haga ganar. Esa gente gana cachimbo de dinero. ¿Verdad? Por estar... Por la situación de Nicaragua. La situación de Cuba y Venezuela. Ok, se van a ir a elecciones. Perfecto. No han pedido consentimiento al pueblo de Nicaragua, a todos. El pueblo está en silencio. ¿Verdad? Se han puesto de dedo. Porque no me van a decir que no. Sí se han puesto de dedo. Cuando la alianza cívica vino a Washington. Incluso, pues, tenemos personajes que vinieron aquí. ¿Verdad? Y en lo que los pobres muchachos estaban haciendo tranques allá en Nicaragua. Los campesinos y la gente allá en Nicaragua. Ellos estaban diciendo, nosotros somos los que representamos a los tranqueros. Pero no realmente eran ellos. Y los tranqueros ni cuentas se daban. Y así fueron matando hermanos nicaragüenses. Fueron matando. Y a ellos se quedaron. Y Estados Unidos se tragó el cuento. Pues, allá en Estados Unidos se tragaron el cuento en Washington. De que sí es cierto, eran los representantes. Pero no. Entonces, aquellos se quedaron creyendo que esos eran los representantes. Pero en sí. Todo eso. Algunos eran empresarios del COSEP. Y algunos eran de la alianza cívica y de la UNAB. Que vinieron a cabildear para que el ejército no fuera sancionado. Y eso todo el mundo lo sabe. Ahí están los videos. Así que no podemos mentir. Ahí están los videos, pues. ¿Y cómo me van a venir a decir ahora que son representantes de él? Bueno, ya se pusieron. Ay, realmente el pueblo es el que tiene que tomar decisiones. Pero de otra vez, al mismo tiempo, quiero decirle a mis hermanos nicaragüenses. Si esta gente se va a ir a elecciones, es muy importante que el pueblo de Nicaragua empiece a presionar. Ok. Nos quieren llevar a elecciones. Que aún Estados Unidos es culpable de estarlo mandando a elecciones. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué nos van a mandar a elecciones? ¿Acaso que ellos son los que mandan en Nicaragua? ¿Acaso que nosotros somos patios de ellos? No. Somos nosotros los nicaragüenses que tenemos que elegir. Somos nosotros porque nosotros sabemos quiénes son los que están asesinando. Quiénes son los corruptos en nuestro país. Nosotros lo sabemos. Y nosotros sabemos quiénes son los que tienen que ir de salida. Quiénes son los que van presos. Quiénes son los que tienen que pagar la cadena perpetua que está poniendo Ortega. Se la vamos a aplicar a él. Gustavo Porra. Ahí estaba la camaleona. ¿Cómo le dicen a la camaleona, hombre? Le dicen Wilfredo Navarro. Estaban otras señoras ahí. ¿Quiénes son ellos? ¿Ah? Para decir que le van a poner cadena perpetua. Si todo Nicaragua... Entonces a todo Nicaragua le van a poner cadena perpetua. Pues. ¿Ah? A todo Nicaragua le van a poner cadena perpetua. ¿Te imaginan ustedes? ¿Ah? Si esta gente está pliando cadena perpetua y van a acusar a los posibles candidatos de terroristas. ¿Verdad? Entonces quiere decir que ellos los van a meter presos. Entonces ¿quién? ¿Para qué estamos perdiendo tiempo en votaciones? ¿Para qué? Y ustedes podrán... Muchos hermanos que están en contra de nosotros, pues. Porque hablamos de eso. Pero es que, hombre. Exijamos las garantías, pues. Exijamos todas las garantías. Que salgan los presos políticos. Que desarmen a los paramilitares. Que Daniel Ortega no corra. Que el Frente Sandinista no corra. En la próxima elección. Que el Frente Sandinista. Ya se cambiaron de nombre, pues. Daniel Ortega no son MRS. Pero son las mismas. La misma mona. Es que donde se vayan ellos ya no van a cambiar. Porque graciosamente Nicaragua es pequeño. Y los conocemos. Pero no van a quitar un régimen para poner otro régimen. No van a quitar un corrupto para poner otro corrupto. Tenemos que estar claros, hombre. Si es que Nicaragua no necesita nada más un solo bloque. Y una persona que sea un grupo colegiado. Yo pienso que, ya entrando a ese otro contexto. Yo creo que Nicaragua ahorita en estos momentos tan difíciles califica. Califica para un grupo colegiado, hombre. Para un grupo colegiado. Que haya un representante de cada organización, de las organizaciones, de todos los hermanos nicaragüenses que tienen sus agrupaciones. Como los presos políticos, como las madres, como los movimientos de diferentes movimientos, organizaciones, hombres. Que pongan un representante, pues, de cada uno. Y así nadie se pelea. Pero si ustedes se eligen. Ya ve, por eso es el pleito que tiene la Kitty Monterrey ahí peleándose por él con el otro. ¿Qué? Nunca se arreglaron. Entonces, ese es el pleito, la ambición al poder. Y saben a quién están odiando al pueblo. A quién están odiando a los que siguen siendo asesinados. A quién están odiando a los exiliados. ¿Ah? Porque es que es la ambición al poder. Es que dijo la señora, es que soy yo. Es que somos nosotros. ¿Ah? Pero usted excluyendo a las otras agrupaciones. Eso no es correcto. Para que eso no pase, yo pienso que en Nicaragua, lo que tiene que haber es un grupo colegiado. Después, ¿ah? Pueden poner un grupo interino donde haya representantes de todas las agrupaciones. ¿Ah? Que emplacen este régimen. Porque definitivamente esta elección, así como va avanzando el tiempo, porque el tiempo va a balazo. Y no hay condiciones, no van a haber elecciones. Y miren lo que les estoy diciendo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que continuar firmes, echándole ganas hasta que esto realmente... Tenga un buen rumbo. Y quiero decirle, pues, a todos los que se están lanzando a candidatos, pues. Hombre, espérense, hombre. Espérense. A lo mejor ustedes se van a quedar, pues, no se sabe. ¿Verdad? Porque es el pueblo el que manda. A lo mejor ustedes se van a quedar allí, pues. Eso no es problema. El problema es que no queremos un gobierno dividido. No queremos un gobierno compartiéndolo con los criminales. No queremos un gobierno pactado con el régimen criminal de la dictadura sandinista. No queremos nada de sandinismo. Si estamos en esta lucha, si hay sangre derramada, hombre, hagamos las cosas bien, pues, de una vez. O todo o nada. ¿Ah? O hay cambio, definitivo seguimos en la lucha hasta que haya cambio. Porque si no hay garantía, no podemos hacer algo así. Y yo sé que a lo mejor, también, mire cómo es diastuto el criminal de Ortega. Cómo es diastuto. A lo mejor va a dejar, le va a decir a los policías, guardias. ¿Saben qué? No asedien ahorita. No se preocupen. Si ellos pactamos, no asedien. Hay de no que los otros partidos políticos hagan sus caravanas. ¿Ah? No asedien. Y después, ¿saben qué? Ustedes en el MRS, ustedes vengan para acá. Entonces vengan, unámonos, pues. Unámonos ahora sí. Pásenme el poder. Yo me quedo con el ejército. Se va a quedar el hombre con los sicarios. Se va a quedar con la policía. Se va a quedar con el consejo premio electoral. Y el pueblo seguirá siendo atorado bajo una misma dictadura. ¿Me entienden? Espero no estar equivocado. Espero no estar equivocado. Y si estoy equivocado, discúlpenme. Yo sé que unas elecciones serían lo máximo en Nicaragua. Pero cuando existe un país en democracia, donde hay seguridad de la vida, donde se respeten los derechos humanos, y nadie viole el derecho al voto de nadie, pero desgraciadamente nuestro país esté secuestrado. Esperemos en Dios, esperemos en Dios definitivamente, de que realmente en los próximos días y en los próximos meses, todos los nicaragüenses opositores se unan para dos cosas. Se unan para dos cosas. Si no funciona el plan A, nos vamos al plan B. ¿Qué les parece? Porque este criminal no lo podemos dejar en paz. Definitivamente. No podemos. No podemos. Si este criminal, que los planes que tiene él es ganar las elecciones y él se quede en elecciones, el pueblo de Nicaragua tiene que pelear. Tiene que haber guerra para sacar a este criminal. Y eso se los digo, y se los dejo de tarea. Porque es la única manera de sacar a los dictadores. No se sacan ni con diplomacia, peor en nuestro país, ni de una manera negociada, peor, porque con los criminales no se negocia. ¿Y saben por qué? Porque hay sangre derramada en Nicaragua. No hay justicia todavía. Así que yo les agradezco a todos los hermanos que compartieron este rato de transmisión conmigo. Y déjenme sus comentarios, hombre, si estamos equivocados también. También quiero decirle a todos los hermanos que están en la política, piénsenla. No se enreden. No se enreden. No se enreden porque el pueblo se las va a cobrar. Escuchen muy bien lo que les estoy diciendo. No, métanla de andar. Tengan mucho cuidado. Sean cartelosos. Yo sé que les están ofreciendo dinero. Yo sé que hay dinero por medio. Y nosotros, vuelvo y repito, nosotros vamos a hacer la lupa, vamos a estar con unos lentes, viendo que realmente las cosas las hagan bien. Porque el que haga algo mal, le va a tener que pagar al pueblo igual que el régimen. Va a tener que pagar todos los crímenes de la deshumanidad. Y todos los crímenes que ha hecho Nicaragua, violación a los derechos humanos, una dictadura criminal y asesina. Así que hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos al aire. Y por cierto, por cierto, antes de terminar, quiero saludar a todos los campesinos nicaragüenses, a todas las madres nicaragüenses, y a todos los hermanos nicaragüenses que quieran escuchar la radio, la voz de abril, va a estar las 24 horas del día, ya está en el aire. Así es de que ustedes deben mandar noticias, quieren mandar anuncios, pueden que yo les dé anuncio, publicidad a su negocio, también lo vamos a hacer para pagar en internet, a lo mejor, ¿verdad? Y ahí la vamos. Vamos a estar trabajando 24 horas del día. Recuerden, recuerden, que esto no es de ninguna organización. Esto no pertenece a ninguna organización. Es una iniciativa personalmente mía, que es para ayudar a Nicaragua. Todo este programa, el programa de la radio, que ya hoy entró al aire, Radio La Voz de Abril, les voy a mandar su link, por Messenger, para que lo compartan, y ustedes pueden estar escuchando noticias, informaciones, van a escuchar música, la que a ustedes les gusta, pueden chatear y decirme, Donari, ponte esa canción romántica que me gusta, la vamos a poner, vamos a tener programas variados, vamos a estar trabajando, informando todos los 24 horas del día, vamos a tener programas también, para los hermanos nicaragüenses, que quieran entrar, hacer comentarios en la radio, vamos a estar en vivo también, es una plataforma que está pagada, estamos pagando por ese programa, ¿verdad? Así es que vamos a estar también, haciendo complacencia a los cumpleañeros, como que ya empezamos pues, con Carolina, pero vamos a estar haciendo complacencia, complaciendo a todos los hermanos, vamos a estar haciendo a lo mejor, cuando se hacen los ablatones por la radio, también es muy importante, y pueden bajar la aplicación, Radio La Voz de Abril.com, que estará en todas las plataformas, y estará también trabajando, para el pueblo nicaragua, también va a estar cubriendo, lo de las elecciones, también obviamente, que dicen que van a haber, que yo espero en Dios, que en elecciones no pueden haber, sin condiciones, mas sin embargo, va a ser un trabajo, neutral, vamos a estar trabajando, neutro, pero vamos a estar criticando, haciendo críticas constructivas, no destructivas para nadie, no hablando de cosas personales de nadie, no es ético, no es profesional, no colabora con la lucha, que tenemos en contra de la dictadura, y vamos a ser, lo mas profesional posible, el programa de facebook.com, va a estar, hasta que realmente nos permitan, y si no, yo les voy a mandar el link, donde nos estamos trasladando, para seguir trabajando, con nuestro, haciendo nuestro trabajo, así es que, les estaré enviando, ahora mismo, en estos mismos momentos, vamos a compartir el link, el link vamos a compartirlo, para que pueda poder ir por messenger, y puedo ponerlo también, o pueden irse ustedes, pueden irse ustedes, a la radio La Voz de Abril, le puchan seguir, y después de ahí, pueden suscribirse, y pueden también, a bajar la aplicación, para que puedan ver, todos los anuncios, puedan ver noticias, puedan ver informaciones, que van a estar detalladas allí, 24 horas del día, así que gracias a Dios, verdad, que van a que siga, siga habiendo trabajo, para seguir, para seguir jodiendo, así que vamos a poner, también un programa, de también, en la hora campesina, verdad, radio de la lanchera, a la hora de la campesina, a las 7 de la mañana, y después, el resto de programaciones, vamos a poner música, para juvenil, que va a ser, como a las 11, 12 del día, y así sucesivamente, ahorita, en este momento, si ustedes, tienen el link, algunos que ya lo tienen, van a poder, picarle, y ya pueden escuchar música, que hay música, romántica, romántica, de los 60, de los 70, de los 80, y ahí pueden escuchar música, y bueno, así que vamos a probar, ahí ustedes me dan, el visto bueno, así como lo escuchan, así que les agradezco muchachos, a todos los que están conectados, por favor compartan la transmisión, pueden meterse, a la radio, laozdeabril.com, que va a estar, al día, las 24 horas del día, para ayudar, denunciar, y bueno, a la orden, de todos, los hermanos nicaragüenses, así que espero, que Dios los bendiga, y gracias a todos, los que se conectaron, bendiciones, y muy buenas, noches. Gracias. 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 Gracias.